Vendimela patron, sabes quien le da una mordida? Tito Tito Ah si? Tito Tito, déjale, quiera Quiero por favor, que le digas a Marisquero Que aquí también hay hombres que le muerden a las cebollas patron Quiero que me demuestres Tito Tito, no me quedes mal Marisquero, Lenches están viendo este video Bueno, ahí es medio patron, vámonos Aquí está esta cebolla Mira, ahí es medio, állale Y aquí como una manzana Ahí, ahí, échale, para que vean que aquí también hay hombres patron Vámonos, para adentro Aquí era como si fuera una manzana patron A ver, de aquí, de aquí De ladito, de ladito Mira Felicito, y le demostraste ahorita a Marisquero que también aquí Ay hombre, yo siento que, güerito, tú también te vienes Ah, como que, que varios valientes A ver Marisquero, no tenemos un valiente, tenemos dos Mira, a ver Está buena, eh Parece difícil Yo siento que el guayas Oye, ¿tú te animas? No, es que no cualquiera se anima, ¿tú te animas? Tú, Poncho, ¿tú te animarías? A morderle No, la neta no Vámonos Mira 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 ¿Qué pasó? Ya, ya Mira 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 ¿Qué pasó? ¿Tú? 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 ¿Verdad?